Isabela, ¿para dónde vamos? Para París. Sí, vamos a París. Un pequeño escapado a París en este comienzo de diciembre. Y con el pequeñín Leo. Con el pequeñín Leo. ¿Dónde vamos? A la yo. Hola chiquitita, ahora vamos a la torre Isabel. Bien, sí Isabela, vamos a la torre Isabel. Estamos pasando el parque, ¿eh? Súper bonito. Hola chiquitita, hoy nos vamos a París. Buenos días. Hola chiquitita, ahora vamos a la torre Isabel. Bien, sí Isabela, vamos a la torre Isabel. Estamos pasando el parque, ¿eh? Súper bonito. Vamos a la torre Isabel. ¡Ah! La torre instala ya. Vamos aquí, caminamos. Vamos mucho y caemos en el rotadero. ¿Qué te parece, Isabel? Nos vamos. ¿Qué te parece, Isabel? ¿Qué te parece, Isabel? ¿Qué te parece, Isabel? ¿Qué te parece, Isabel? Vamos, chiquilla. ¿Qué te parece, Isabel? ¿Qué te parece? 250 metros pero Isabel hacia arriba para evitar las colas subo por las escaleras 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 y por las escaleras por las escaleras por las escaleras por las escaleras las escaleras por 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 las escaleras hasta north Mira el Parque Central de Caracas Mira Mira el de Venezuela Espera hija, espera, espera Mira, comparan la Torre Eiffel Con muchos edificios a nivel mundial Y muy pocos Pero muy, 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 muy pocos Le superan hoy en día A ver Lo han ido actualizando, ¿vale? Pero muy pocos le superan ¿Cómo te sientes? Estar en Torre Eiffel ¿Cómo te sientes? La ciudad de París No Ayuda, no puedo Mira la luz, ¿eh? Es la luz que sale desde aquí arriba Desde la Torre Mira cómo la refleja en todas las ciudades ¿Ves? Sí, ¿cómo te sientes? Sí, ma'a No puedo No puedo Sí, ma'a No puedo Sí, ma'a No puedo Sí, ma'a Sí, ma'a Vamos a ¡Vamos! en la ciudad de México. Y esta ha sido nuestra visita nocturna, más o menos, a la Torre Eiffel, ¿verdad Isabela? Sí, la veremos de día, después, ahora paseo, aquí la tenemos, ¿vale? Estamos abajo, hemos bajado por este ascensor, ¿vale? Y ahora vamos a dar un paseo al trocadero. Ha sido espectacular, sinceramente espectacular. A diferencia de años anteriores, esto no estaba con este muro aquí instalado, aquí, mamá, imagino que por la seguridad. Y ahora el tour, como comentaba antes, se hace desde allí donde hemos entrado y salido. ¡Sonríe, caballo! ¡Bien! 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 ¡Cantando! Isabela Isabela ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! ¿Todo de un profundo amor tú no sabes? Isabela Isabela ¡Adiós! ¡Adiós! Isabel, ¿y qué te pareció París? ¿Qué te pareció la torre Eiffel? Genial, ¿verdad? Isabel ¡Qué hermosa! ¿Qué? Sonidos en tu voz Isabel Isabel Eres la cosa más bella Que nos regalo unidos Isabel Isabel Que no hay nada más perfecto Que el sonido En tu voz Vamos arriba En tu mundo de bienes Todo es bello y sin olor Tu belleza está perfecta La hizo el mejor escultor Solo quiero que la vida Sienta feliz como tú Imagínate Cuando conducieron Solo los días Y hoy Por amor Y me Lo tiene En tu voz La Su La 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 Gracias por ver el video.